Cerca de 175 barcos salieron a pescar el oro rosado este sábado a las 6 de la mañana tras levantarse la veda del camarón en Altamar, con el compromiso de mantenerse informados y comunicados con sus patrones sobre el desarrollo de Norma. La Capitanía de Puerto informó que ayer a las 14 horas se restringió la salida de embarcaciones menores de 15 metros de eslora que incluyen pangas, yates, veleros y otras, por la cercanía del fenómeno meteorológico Norma. De acuerdo a los pronósticos, mañana domingo se prevé que el puerto sea cerrado a la navegación de las embarcaciones de hasta 500 toneladas, que incluye a la flota mayor, por el oleaje que podría ocasionar este evento. El jefe de la Oficina de Pesca y Acuacultura, Arnulfo Navarro Carrillo, informó que con esta actividad se generaron 1.225 empleos directos, considerando que cada buque sale el primer viaje con siete tripulantes a bordo. Señaló que las expectativas de esta temporada para los pescadores de alta mar son similares a las reportadas por las 750 pagas de Guaymas en Palma y Las Guásimas, que suman casi 100 toneladas de crustáceo en siete días de trabajo. Con información y imágenes de Jessica Ojeda para elimparcial.com, Daniel Ríos.